Mi refugio está en tu piel ¡Suscríbete al canal! Éxtasis Radio Éxtasis Radio Tlaxcala Y la prendida noventa y seis punto siete FM En Anacamilpa te presenta Mandaditos Anacamilpa Donde contamos con una variedad de productos de tienda De tu preferencia Ofrecemos nuestros servicios en Anacamilpa y sus alrededores Comunícate con nosotros Y pide tu presupuesto y tu pedido a los números Siete cuarenta y ocho Ciento uno cero siete ochenta y cuatro Siete cuarenta y ocho Setecientos sesenta y seis Cero nueve ochenta y ocho Siete cuarenta y ocho Ciento seis Treinta y seis noventa y ocho Y siete cuarenta y ocho Ciento siete cero nueve ochenta y cinco Somos rápidos, seguros y confiables En un horario de ocho de la mañana A nueve de la noche Mandaditos Anacamilpa Rulo Tattoo Arte y expresión corporal Se dice que el tatuaje hace al hombre Pero en realidad el humano hace el tatuaje Por eso en Rulo Tattoo Plasmamos lo que tú quieres expresar Al diseñar y crear tu idea Y qué mejor que en un ambiente agradable Ven y conoce nuestras instalaciones Donde contamos con un equipo cien por ciento profesional Y totalmente nuevo Instalaciones cien por ciento sanitizadas Estamos ubicados a un costado del parque municipal Nanacamilpa Planta Alta O contáctanos al setecientos cuarenta y ocho Cien veintinueve cero cero Y setecientos cuarenta y ocho Setecientos sesenta y seis Quince cuarenta y seis Búscanos en Facebook como Rulo Tattoos Porque no importa cuántos tatuajes tengas Nunca será suficiente And take this dope on this jet Out of town Zennheiser Preview Éxtasis Radio Emisora de Éxtasis Radio Atlanta Group A través de Spreaker Y Tuning Radio Éxtasis Radio Guadalajara Éxtasis Radio León Éxtasis Radio Ciudad de México Puebla Hidalgo Estado de México Transmitiendo desde Atlanta, Georgia Líderes sin publicidad Líderes sin publicidad Mucho corazón Mucha música Excesos Pop Rock Estamos de vuelta en Excesos Pop Rock Pues les hago la Disculpenme ya se me trabó la lengua Les hago la invitación a que descarguen la aplicación de Spreaker Podcast Es totalmente gratuita y ahí encontrarán toda nuestra programación de verdad O sea si tienes una ocupación si dices es que hoy no puedo escucharte Pues ahí descarga la aplicación y el día de mañana puedes volver a escuchar sin problemas Y claro que también con los grandes beneficios es que navegas en tu teléfono como si nada Y aún así sigue la sintonía y aún así sigue la sintonía o sea no la pierdes puedes acordar tu teléfono Puedes ocuparte de las cosas que tienes que hacer hacer tus quehaceres trabajar y bien el auto Como sea o sea puedes escuchar toda la programación de verdad O sea que no hay pretexto no hay excusa para perderte el programa Ya que si te lo pierdes es tu decisión Pero pues te aseguro que no te arrepentirás de verdad tenemos muy buena programación en Extrasio Radio Nos estamos esforzando para que ustedes tengan gran programación y gran entretenimiento Bien pues continuamos con Elefante con su súper súper tema Que me gusta mucho de verdad me llega mucho al corazón Durmiendo con la luna Y otro temita este tema es de una historia bastante común sobre todo en los hombres casados Cuando lo encuentran todo monótomo cuando de repente la esposa ya no le es tan atractiva como antes Pues el pretexto perfecto verdad que no falta Y digo sobre todo en hombres porque es más común en ellos que en mujeres O sea las mujeres somos más leales De verdad o sea no sé qué opinan ustedes pero yo creo que es así Y bueno pues este temita es precisamente de eso De que de repente caen en tentación con otra chica Y pues lo peor lo peor digo yo porque soy esposa y no me gusta esa traición Lo peor es que no les parece un sacrificio Esto es Eun Jan Sacrifice Disfrútenlo mucho y ¡Bienes todos! Aquí estoy Entre el amor y el olvido Entre recuerdos y el frío Entre el silencio y tu voz Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Viendo pasar los segundos Viendo pasar los minutos Viendo pasar el amor Aquí estoy Con la sonrisa fingida Que me dejó tu partida Como un verano sin sol Aquí estoy Sin la amistad de mi vida Un callejón sin salida Viendo la vida pasar Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Cantándole a la fortuna Soñando con tu cintura Con lo que nunca será Aquí estoy Enredado con la duda Enredado con la duda Durmiéndome con la luna Enredado con la duda Despertando con el sol Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Con la sonrisa fingida Que me dejó tu partida Como un verano sin sol Aquí estoy Sin la mitad de mi vida Un callejón sin salida Viendo la vida pasar Enredado con la duda Enredado con la duda Enredado con la duda Sin la mitad de mi vida Sin la mitad de mi vida Un callejón sin salida Viendo la vida pasar Aquí estoy Aquí estoy Curándome las heridas Durmiéndome Durmiéndome Con la luna Despertando con el sol Aquí estoy Éxtasis radio Excesos Pop Rock Con la luz Un clas Esa Esa Está Esa . ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!